¿Qué es la visita de este instituto? 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 Lo que nosotros teníamos interés y ganas, igual que en él, de apoyarlo, es la construcción de este ascensor, que sería para nosotros y para este compañero una gran posibilidad de que otro tipo de alumnado con estas características también pueda venir a nuestro centro y seguir estudiando, cruzando su estudio. También cabe destacar, gracias a Luis y a nuestra delegada por venir aquí y ver nuestras instalaciones y ver también, hacer suyas, nuestras, sugerencias de poder trabajar en este centro con comodidad y que nuestros alumnos estén bien. En el cicloforma de grado superior, una reivindicación que llevamos varios años haciéndola, llega por primera vez aquí en el cicloforma de grado superior, que es una demanda que muchas de nuestras alumnas de grado medio solicitaban. Este verano vamos a acondicionar las dos aulas para que en este curso y el próximo curso nuestros alumnos puedan estar en las mejores condiciones. 20 plazas, porque tienen que hacer 20 plazas, las primeras 20 mejores notas, pero con la posibilidad de poder seguir. Es una posibilidad para los alumnos, por ejemplo, de estética, que teníamos un grado superior, sin embargo, de peluquería no lo teníamos. Ya completa y ya un cierre de los ciclos formativos que tenemos ahora mismo en nuestro centro. Con la inversión que en materia educativa está teniendo Linares. Había una necesidad en este centro, una de las más prioritorias, como había dicho la delegada y la directora también, era el que fuera un espacio accesible. Además, sabéis que estamos en una ciudad, que tuvimos también nuestro premio de accesibilidad. Yo creo que eso tiene que ver no solamente en las calles, sino en los edificios que son públicos y edificios como este, como un instituto, donde se hace también necesario que sea totalmente accesible. Por fin ya van a contar con ese ascensor que era primordial para la accesibilidad al centro. Y queremos darle las gracias a la delegada también por el esfuerzo que ha hecho en que este centro tenga también un ciclo formativo superior, dando más cobertura educativa a la zona y evidentemente también a Linares. Esto no es un centro solamente para la zona, sino que es un centro de enseñanza para todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Y darle las gracias por la inversión que está manteniendo la Junta de Andalucía, la inversión en la escuela pública, y seguiremos también reivindicando otras necesidades que tienen los centros, este centro y otros centros de Linares, para que la Junta siga invirtiendo en un sistema educativo público y de calidad. Gracias por ver el video.